Buenos días florecillas, hoy por fin han abierto los gimnasios, tengo como unas emociones encontradas Por un lado quiero ir al gimnasio porque por un lado necesito que mi cuerpo se mueva después de toda esta cuarentena y por otro lado el gimnasio siempre me da una pereza extrema, así que pues nada, a ver cómo está por ahí, a ver cuánta gente hay luego también para el día de hoy, Bernal también conmigo, vamos los dos, tenemos que ir a comprar después del gimnasio y ya para finalizar, que era, bueno preparar el mercadillo porque para mañana compañía creativa hace un mercadillo con lo que también vais a acompañar a preparar mercadillo, todas estas cosas para el día de hoy, que oscuro no, por ahí, bueno así que venga, vamos a empezar cafe el café, cafe corresponds a un café, un café super below, super carlado además como, no lleva lechita ni nada, super mlblica, no me gusta mucho pero no hay lechita, hay que ir a comprar ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Está el Christmas! ¡El Christmas! ¡Muy bien! y ¿Qué es lo que se llama? ¿Y lo que se llama? ¿No es nada más? ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.